El Departamento Municipal de Alumbrado Público continúa atendiendo la necesidad de la rehabilitación, mantenimiento y también de la instalación de las nuevas luminarias en la cabecera municipal, barrios y comunidades. La unidad habitacional del Rancho El Cariño recibe estos beneficios. El Departamento Municipal de Alumbrado Público Entonces acudimos al Ayuntamiento y nos hicieron facilidad de enviarnos para que se instalara el alumbrado público de la unidad. Es una lámpara ahorradora de LED y la idea es que pueda alumbrar lo mayor posible. Hasta ahorita ya van más de 50 luminarias las que se van instalando, con el hecho de que es para beneficio de todos los habitantes de la unidad. Pues prácticamente quedaría cubierto todo lo que es la unidad. La finalidad es que queden alumbrados. Ahora sí que cada rincón, la indicación del presidente municipal fue esa, que quedáramos lo mejor alumbrado posible. Pues al final somos una unidad que tiene más de 200 familias. Aquí están ubicadas y pues cada vez se ha ido incrementando las necesidades de la comunidad. Están contentos. Veo mucha participación, incluso facilidades para que se instalen las lámparas. Pues la verdad es que la gente, pues mientras llega un apoyo a la comunidad, pues siempre va a ser bien recibida. El día de hoy quedará cubierto. De hecho, llegaron desde muy temprano y son fáciles de instalar. Son totalmente gratuitas. El ayuntamiento incluso viene instalado directamente. Nosotros nada más tenemos que ir ahí hablando con los vecinos para que autoricen y se instalen. Porque incluso donde no hay este poste de luz, lo que se está haciendo es instalando en la MUFA para que se enfoque hacia la calle. Que se quede como alumbrado público y no genera costo para la familia. Porque queda directamente conectado hacia la luz pública como tal. Pues agradecer al presidente municipal, al ayuntamiento y a todas las autoridades que nos están ayudando en esta parte. Lo que es relacionado al alumbrado público.